Para desear a quienes visitamos hoy Villalar o a quienes por motivo de trabajo vais a estar en Villalar también un feliz día de Villalar, una feliz estancia y para de forma muy especial agradecer en un día de fiesta y de descanso para casi todos el trabajo que muchas personas, incluidos también los profesionales de los medios de comunicación, vais a desarrollar para que todo transcurra bien. Desde luego en el caso concreto de Villalar, donde hoy con un tiempo magnífico que tiene el inconveniente, como veníamos observando, de que fundamentalmente las cebadas están demasiado adelantadas y por lo tanto hay motivos para la preocupación de los agricultores, prevemos que va a haber una presencia espléndida de personas y de familias que acudan por tantos y tantos motivos a Villalar, que todo transcurra bien y también hemos de acordarnos en un día en que estamos pendientes de que definitivamente se controlen algunos fuegos que llevan cuatro o cinco días asolando algunos rincones preciosos, especialmente en el Bierzo, que eso se pueda también confirmar. Espero recibir dentro de unos minutos noticias de cómo han evolucionado esta noche, pero ayer por la tarde se entendía que podría producirse un control de esos fuegos. Todas aquellas personas que vienen desarrollando en condiciones muy complicadas las labores de extinción, pues nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento. Y dicho esto, por supuesto, me pongo a su disposición como todos los años. Señor presidente, precisamente por esto último, la mayoría de esos incendios son intencionales. No sé si creen ustedes, al final las leyes son un poco laxas en cuanto a los que prenden en el monte y que deberían de hacerse un poco el castigo. Lo que es complicada es la investigación, pero bien, esta es una reflexión yo creo que oportuna y adecuada, porque es verdad que en Castilla y León y en el conjunto de España son muchos los incendios y los incendios provocados y por el contrario son un poco las noticias que tenemos de que al final no solamente se detengan, sino que se deponen las responsabilidades de lo que son actos criminales contra el patrimonio de todos, que es el patrimonio forestal, que incluso en muchas ocasiones pone en peligro vidas humanas y, por supuesto, bienes. Por lo tanto es una reflexión oportuna, pero vuelvo a significar, yo no pienso que sea tanto de endurecimiento de las leyes como de, primero, es complicada la investigación y, segundo, habría que extirpar definitivamente algunas prácticas que determinan que todavía por algunas personas se vea con buenos ojos ese proceso de quema que finalmente, cuando se descontrola, es el que produce estas catástrofes. Le tenemos que preguntar por Ignacio González, ¿no? ¿Usted cree que Esperanza Aguirre debería dimitir? Bueno, se ha escrito y se están dando muchísimas opiniones acerca de lo que tienen que hacer unos u otros. En primer lugar, la profunda y la radical vergüenza por la corrupción y entenderán que, de forma especial, cuando la corrupción se refiere a conductas, no digo ya inmorales, sino criminales, pues de personas con las que hemos compartido muchas cosas y proyecto político. La corrupción que afecta a personas del Partido Popular o que eran del Partido Popular y que nos hace un daño a todos, tremendo, ¿no? En primer lugar, a quienes hemos ido a su familia política, por extensión al conjunto de la política, que sigue teniendo una gran reserva en unos ciudadanos que se asoman todos los días alarmados a los medios de comunicación y que siguen indicando que, desgraciadamente, hoy en España, en un momento en el que hay tantas luces y sombras en los aspectos económicos y sociales, la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas. Eso nos lleva a un principio fundamental. Estado de derecho, con todas las consecuencias, imperio de la ley, presunción de inocencia y confianza absoluta en la labor de los tribunales, en la labor de los juzgados, en la labor de los jueces. Y en lo que se refiere a Esperanza Aguirre, pues mire, yo soy amigo de Esperanza Aguirre y lo que puedo decir son fundamentalmente dos cosas. Yo, desde luego, deseo y confío que estas circunstancias que se están investigando de ninguna manera le afecten de manera personal. Yo confío en la integridad y en la honestidad de Esperanza Aguirre y por extensión, yo también confío en que ella sepa tomar en cada momento, en el momento oportuno, como los demás hacemos o como los demás haríamos, las decisiones más oportunas. Pero yo no me voy a sumar a una especie de subasta o de puja sobre lo que tienen que hacer otros. Lo que pasa es que se habla de personas, pero también se habla de financiación del Partido Popular de Madrid. Bueno, vuelvo a decirle, eso está en manos de quien está, de los jueces. Desde luego, para la adopción de unas medidas de la extensión y de la gravedad, de las medidas que está tomando el juez instructor, tiene que haber unos hechos suficientemente acreditados y de suficiente gravedad. Por lo tanto, yo no voy a entrar en cuáles son esos hechos o esos datos. Se habla de hasta ocho o nueve o diez tipos distintos del Código Penal grave, avergonzante y bochornoso. ¿Y qué le parece que el juez de la escuela haya concedido hoy en pleno proceso una entrevista a un medio de comunicación? Pues mire, no he leído la entrevista del juez de Velasco. Me imagino que los jueces tienen también libertad de expresión y podrán expresarse y podrán dar entrevistas. No lo sé. Me sorprende la pregunta. Presidente, ¿cómo valora el cambio de portavoz en el grupo en la tabla de Velasco? ¿El cambio de portavoz? ¿Cómo lo valoro? Una decisión del nuevo presidente del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué les voy a contar yo del nuevo portavoz? Creo que recordaba él mismo, Raúl, que la primera responsabilidad que tuvo en el Grupo Parlamentario Popular, creo que como portavoz del PP en la Comisión de Educación, pues se la conferí yo. Creo que en aquel momento, todavía como portavoz yo del Grupo Parlamentario Popular, de manera que, absoluta normalidad, no lo puedo interpretar en otro sentido. Ustedes o algunos de ustedes fueron testigos, también fue un encuentro con los medios de comunicación, donde yo le pedí a Alfonso que cuidara mucho al grupo, y pienso que así lo está haciendo, y de hecho se mantienen dentro de la dirección del grupo las mismas personas que estaban cuando yo era el presidente del grupo hace tan solo unas semanas. Sí, sobre esto mismo, la situación de la señora Valdeón, ¿le parece que se ajusta a su peso? Creo que se ha hablado de su ubicación en el grupo. Rosa Valdeón es procuradora del Pleno Derecho, está realizando una labor muy importante, también de enlace y de coordinación entre el grupo parlamentario y el propio gobierno. ¿Y qué les voy a contar yo de Rosa Valdeón? ¿Cómo va a ser su último vialar este? Esa es una clásica, eso me lo han preguntado todos los años. Pero bueno, Juan Vicente I el Breve volverá a vialar el año que viene. Estaré aquí el año que viene y estaré aquí dentro de dos años como presidente de la Junta de Castilla y León. Y después seguramente vendré. Espero poder saludar dentro de un rato a mi amigo expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que va a estar creo que a las diez y media por aquí. ¿Va a estar precisamente a la visita del expresidente? ¿Después de años de presidente de Novení, secretario provincial de Novení? Estoy encantado. Estoy encantado de saludarle siempre y de verle. Es una muy grata noticia. Pero eso es como lo que me preguntaba su compañera acerca de unas declaraciones a un medio de comunicación de un magistrado. Rodríguez Zapatero como político, como expolítico, como expresidente y como ciudadano de esta comunidad autónoma está siempre aquí en casa. Y por lo tanto me parece de perlas, me parece estupendo. Venga, feliz día de Villalari. Gracias. Gracias.